Ayer estuvimos reunidos a las 14 horas con el Departamento Ejecutivo y fue exactamente la misma propuesta que nos dieron, que ya fue rechazada la semana anterior y a su vez fue rechazada en su animidad por todos los integrantes del cuerpo de delegados. Así que, bueno, el miércoles a las 19 horas vamos a hacer una asamblea de afiliados municipales y, bueno, le transmitiremos a nuestros afiliados cuál fue la propuesta y seguramente si no hay otro tipo de modificaciones, seguramente no va a ser aprobada por la asamblea. ¿El Ejecutivo sigue dispuesto a pagar en tramos un 15%? La discusión del techo es un... porque te habla todo el mundo de paritarias libres, pero son paritarias libres con techo. Es un 15% en tres cuotas y una bonificación a la puntualidad del presentismo que nosotros no queremos que entre, pero bueno, también sabemos en el fondo que a los trabajadores también les sirve. Así que, bueno, ya te digo, el miércoles haremos una asamblea y, bueno, que decidan los afiliados. ¿Cuál es la pretensión del gremio? La pretensión del gremio es que nos paguen 1.8% de la cláusula gatillo que nos quedó del año anterior, que sea retroactivo el mes de enero. El 15% ya estamos sabiendo que va a ser un 15%, pero queremos que se acerquen las fechas, porque termina, si no, sobre fines del 2018 con el último porcentaje y nosotros la necesidad la tenemos ahora. ¿Qué representaría ese incremento en un trabajador que recién se inicia? ¿El 1%? ¿El 15%? El 15%, fíjate que hay sueldo de 9.600 pesos. Es muy poco, pero a pesar que es muy poco, es muy largo los plazos. La necesidad, ya te digo, la tenemos ahora. Entonces tenemos que, si va a ser un 15%, bueno, que sea un 15%, pero tratemos de acercar las fechas. ¿Hay tiempo para seguir negociando? Bueno, y nosotros hacemos la asamblea el día miércoles que viene, el miércoles 21. Informaremos a la municipalidad los resultados y la necesidad la tenemos ya.